¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. Pues les traigo la última locura de Ortega y de la dictadura sandinista. Y es que cuando se dio, me parece, aquel ataque de Avilés, creo que fue lunes o martes, a la oposición, en ese discurso también habló Ortega. Y hay algo que se me había pasado por alto. Y es que Ortega anunció que quiere que Nicaragua ingrese a los BRICS. Los BRICS es una agrupación de diversos países que es una alianza económica. Les dejo las palabras y después venimos a analizar. Están tocando la puerta, entre ellos nosotros estamos tocando la puerta, porque ese es el mundo multipolar donde se juntan los pueblos desde los países más poderosos hasta los países más empobrecidos para unir esfuerzos en la lucha por la paz contra el hambre, en la lucha por la sobrevivencia de la humanidad, en la lucha por la defensa del medio ambiente. Ahí lo tienen las palabras de Ortega. Y como es normal, los medios internacionales se hicieron eco de estas locuras que dijo el dictador de que quiere que los BRICS le abran la puerta para que Nicaragua forme parte de ellos. Y también el resto de medios nacionales, oficialistas comprados y los medios opositores pusieron la noticia. Y a propósito, estas imágenes que están viendo donde aparece la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, están relacionadas con los BRICS. Porque da la casualidad que hace una semana la Reina Rueda andaba en Rusia en un foro que estaban promocionando los BRICS. Entonces, la dictadura sandinista mandó a su representante, que es Reina Rueda, para que les hiciera ver esa solicitud de Nicaragua, que quiere que la dejen entrar a los BRICS. Y dirán, Charlie, ¿qué son estos mentados BRICS? Los BRICS es un grupo de países que se unieron diplomáticamente, y ojo con esto, diplomáticamente, para tratar de desplazar a Occidente como la potencia hegemónica en el mundo. Europa y Estados Unidos siguen dominando el mundo. Esa es la realidad que no quieren aceptar los países socialistas y las dictaduras. Entonces, estos países se unen diplomáticamente porque ni económicamente se han podido unir. No tienen moneda común a más de 15 años, porque según uno de sus objetivos es desplazar al dólar como la primera moneda de circulación mundial. Y ellos, en 15 años, no han logrado tener una moneda común como así lo tiene Europa con el euro. Entonces, esto ha sido un rotundo fracaso. Ahí ven que los BRICS están formados por Brasil, China, Sudáfrica, India y Rusia. Y dirán, Charlie, bueno, pero aquí hay países potentes, porque China, que es la segunda potencia mundial, y la India, que viene con todo para arriba, le dan peso a este grupo. Pero es que viene un gran detalle. Los BRICS no han conseguido su objetivo, que era un mundo multipolar. Estos cinco países, junto con China, Rusia, Brasil, India, todo lo que me quieran decir, no han logrado despegar económicamente. Es decir, los lazos comerciales que han establecido entre ellos han sido un rotundo fracaso. Sus economías no se han visto beneficiadas por esta alianza que han hecho estos países. Y es que hay muchas cosas por las cuales esta alianza ha fracasado. Y, por cierto, el presidente actual de Argentina metió a Argentina en los BRICS. Argentina ya forma parte de los BRICS. Entonces, por eso, Ortega también anda con esta locurita. Porque dice, si aceptaron a los argentinos, nos van a aceptar a nosotros. Pero es que el caso de Argentina es muy distinto al nicaragüense. Los argentinos tienen muchos recursos minerales que son apetecidos por los chinos. Los nicaragüenses no tenemos nada que ofrecerle a China, ni a India, ni a Rusia, ni a Brasil. Entonces, esto es otra pantalla de humo. Esto es otro cuento chino. Estos son espejitos como nos vendieron con el canal interoceánico. Como nos vendieron con el satélite. También cuando nos vendieron todo esto de la refinería de petróleo que iba a construir Venezuela, las reservas hidroeléctricas. Todos han sido parte de esta estrategia de venderle humo al pueblo, de mantenernos zombificados, de que todo se va a mejorar a punta de promesas. Y esto va a ser otro paso más en ese fracaso de la dictadura que nos lleva hacia el abismo económico. Porque yo no veo cómo nos dejen entrar a los BRICS. Para mí no hay ni la más remota posibilidad. Y si nos dejan entrar en un dado caso, no nos va a traer beneficios. Si no vayan a ver a Brasil. ¿Brasil ha despegado como potencia mundial? No. ¿Vayan a ver a China? ¿China logró desplazar a Estados Unidos como primera potencia? No. Vayan a ver a Sudáfrica. ¿Sudáfrica salió de la pobreza? No. ¿Sigue siendo pobre? Vayan a ver a la India. ¿La India logró un despegue económico brutal con esto de los BRICS? Tampoco. Vayan a ver a Rusia. ¿Rusia logró igualar su nivel de vida al nivel de vida que tienen los habitantes de Europa Occidental? No. Tampoco. En resumidas cuentas, los BRICS es un fracaso rotundo que está más próximo a desaparecer que a lograr... algún tipo de logro. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.